Y se lo adelantamos a los titulares de esta noche, la Comisión de Relaciones Exteriores durante esta jornada comenzó el análisis del tratado TPP-11, más conocido con esas siglas. Le vamos a preguntar lo que fue esta jornada y cómo se vienen las audiencias para los próximos días a nuestra periodista Valeria Cabello. Ya te vemos, Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, porque hoy se comenzó el debate del TPP-11, que es el Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, acá en el Senado. Esto luego que recordemos, la semana pasada fuera aprobado en la Cámara de Diputados por 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Luego de ese proceso, llega acá al Senado para cumplir también con esta segunda instancia. Va a ser analizado también por comisiones y en este caso ya comenzó su debate en la Comisión de Relaciones Exteriores. Tú lo decías, son 11 países quienes conforman este acuerdo. Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Chile, Singapur, Perú, Vietnam y México. Los que representan el 13,3% de la economía mundial, pero también se ha dejado en claro que precisamente estos países no son megaestados, como por ejemplo lo es Estados Unidos, que recordemos se retira precisamente en el año 2017 del TPP. Durante esta jornada entonces se explicó un poco más en detalle de qué se trata este acuerdo con estos países. Se han dado a conocer, por ejemplo, cuáles serían los beneficios, menores tasas para cerca de 3.000 productos. También presencia en otros mercados donde actualmente Chile, por ejemplo, no ha podido exportar sus productos. Se traería además, según señalan desde el Ejecutivo, beneficios, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, mayores posibilidades. Y también incluye normas específicas que tienen relación con las mujeres, las pymes y también los jóvenes, que precisamente va a ser incluido en este punto. Pero también hay unos aspectos que han sido por parte de preocupación, por parte de la ciudadanía, también de algunos de los parlamentarios, como por ejemplo que afectaría esto a algunos sectores, como lo es la agricultura, el medio ambiente, el área laboral. Y es por eso que han pedido que se puedan aclarar estos puntos en sesiones posteriores, que ya lo anunció precisamente el presidente de esta instancia, José Miguel Insulza, quien señala que se van a dar todo el tiempo posible para poder escuchar a los diversos actores sociales, tanto sociedad civil como también productores, empresarios y además poder resolver las dudas con integrantes del Ejecutivo. Yo los invito a que escuchemos declaraciones que surgieron posterior a esta sesión. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se transformó en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica. Nosotros lo impulsamos y no es cualquier cosa renegar de nuestra responsabilidad. Esperamos llevar adelante esta discusión con altura de miras y con mucha participación, aunque nos tomemos tiempo. Espero que nuestro debate sea serio e ilumine adecuadamente la decisión que adoptaremos a nombre del país. Yo tengo una opinión muy personal. Yo creo que aquí ha habido una campaña de desinformación. Y no me cabe la menor duda que más allá de los beneficios o las desventajas que pudiese tener este acuerdo, este tratado, más allá de eso yo diría que hay una cuestión ideológica que hemos visto en los últimos días. Yo creo que es muy importante, junto con escuchar los temas principales y los beneficios de este acuerdo, entendiendo que vamos a tener un proceso largo de consulta acá, es que también se puedan hacer, no digo cargo, pero abordar las preocupaciones que hay respecto a este acuerdo. La preocupación que hay sobre el impacto de la privatización, comillas, de las semillas eventualmente en el futuro y el impacto que tenga la agricultura y los pequeños y medianos campesinos en Chile, y que esto fue ofrecería a transnacionales. En tercer lugar están los temas de control de internet, que también están circulando. Hay una serie de temas que yo sé que los vamos a abordar, pero aprovechando que el presidente de la comisión hizo un marco importante, decirles que yo espero que podamos discutir este tema. Hay cláusulas específicas sobre medio ambiente en el TPP. Y también otro tema que hemos ido poco a poco incorporando en nuestros TLC de nueva generación son beneficios que tienen que llegar a la ciudadanía y por lo tanto hay normas específicas sobre, por ejemplo, mujeres, pymes o jóvenes, y cómo ellos se van a ir incorporando en nuestros tratados, que era algo que no existía. ¿El TPP va a establecer un nuevo estándar para otros acuerdos de integración económica regional? Claro, una jornada donde se pudo conocer por primera instancia, por primera vez, más detalles de este proyecto de la voz de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuvo la ministra subrogante de Relaciones Exteriores explicando este tema, pero por eso han señalado también que es necesario poder aclarar algunos puntos que han generado dudas por parte de la ciudadanía, que de hecho han salido publicados en algunos portales, también ha sido parte de las noticias que se han dado durante semanas, y es por eso que quieren que esto se pueda legislar, pero de una forma informada. Durante la tarde también, Betsabe, precisamente en la sala, también se llevó a cabo una discusión al respecto, porque en primera instancia es la Comisión de Relaciones Exteriores la que tiene que ver, y también en su defecto la Comisión de Hacienda, este proyecto, pero han pedido también algunos parlamentarios que se pueda derivar, además, a otras comisiones, como por ejemplo la Comisión de Salud, la Comisión de Agricultura, porque hay aspectos precisamente que se relacionan con estas comisiones, que además les gustaría poder ser vista por el resto de los parlamentarios, así que vamos a quedar atentos a qué ocurre en ese caso. Perfecto. Valeria Cabello, completo tu informe, estaremos atentos en los próximos noticieros, qué pasará, si se va a derivar este tratado a otras comisiones, como bien decías tú, o será la Comisión de Relaciones Exteriores invitando a los miembros de estas otras comisiones a abordar estas distintas materias. Gracias por toda la información, nos reencontramos mañana. Buenas noches.